Hola Juan, buenas noches, faltan 18 días exactamente para las elecciones presidenciales y los candidatos, el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris están concentrados en los estados péndulo que como ya lo hemos explicado en Camino a la Casa Blanca y en la redacción de France 24, son estos estados en los que no está definido si van a votar republicano o demócrata, para esta contienda son siete y entre ellos está el estado de Michigan en la que ambos candidatos se están concentrando en esta noche de viernes. Este estado es muy importante, tiene 15 votos electorales que son los que deciden al final, los siete que hacen parte de estos siete estados que van a definir quién va a ser el ganador y lo que es importante del estado de Michigan es que es el estado con la mayor población árabe estadounidense, entonces ambos candidatos están compitiendo allí porque puede que se repita lo que ya sucedió durante las elecciones primarias del partido demócrata en la que el voto no comprometido tuvo una alta participación, lo que era una suerte de mensaje de los ciudadanos al presidente Joe Biden de que no estaban de acuerdo con la forma en la que está manejando la guerra en Gaza, específicamente su apoyo a Israel. Es por esto que ambos candidatos están en dos actos de campaña paralelos también en la ciudad de Detroit, que es muy importante porque tiene un gran historial de producción automovilística, entonces ambos están por un lado tratando de ganar el apoyo de la población árabe estadounidense y de los trabajadores de la industria automovilística en este disputado estado de cara a las elecciones de noviembre. Gracias.